Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Una paciente que está en tratamiento y definitivamente ya está integrando su dolor para la sanación Cuando uno no lo logra entender, a lo último tiene que integrar para que la sanación llegue por sí sola O por hipnosis o por cualquier otra técnica Pero escuchemos ese testimonio tan bonito de lo que ya ha llegado el avance en el tratamiento Hola, buenas noches, he sido un poquito disfónica, me disculpas Bueno, ¿qué ha pasado en estos días? Pues te cuento que estoy tratando de racionalizar un poco más Eso me ha servido He tomado unas aguas que me dio una señora para la circulación y eso me ha servido un poco para el dolor de las piernas Me estaba pasando, pero hoy en la tarde sentí otra vez un dolor y eso me inestabiliza Esos dolores los inestabilizan a uno Pero quiero ya no quejarme, ¿sabes? Ya no quejarme de mí misma, sino que sentir la sanación Sentir la curación Sentir que yo estoy sana por fe Más no por vista Confiar en que esto va a ser Porque el estar pensando en el dolor, en la culpa, ha hecho que yo me enferme, ¿no? ¿Cierto? Y que caiga en la depresión Ahora lo que quiero es eso, o sea, pensar en mi sanación, en mi cura, en que yo voy a estar bien En que mi cuerpo solo va a encontrar la sanación Sí, de verdad que puede ser, ¿cierto Guillermo? Que el cuerpo se cure, ¿cierto? Que el cuerpo se sane por sí solo Porque tenemos un poder grandioso, ¿verdad? Internamente, ¿no? Sino que no lo hemos encontrado, ¿verdad? Entonces yo siento eso Que yo me voy a sanar Que yo voy a estar bien Estoy con gripa Me duele la columna O sea, a veces me siento como muy enferma ¿Sabes? Son como achaques, pendejitos Pero que están ahí y que me hacen poner mal Aunque indudablemente Lo que a mí, la verdad, más me pone mal es el dolor de piernas Porque yo me causé el daño Y es muy particular porque a veces yo me pongo a pensar Por ejemplo, una persona inválida, ¿no? Que tuvo un accidente Perdió la pierna Entonces esa persona se culpa por ver tenido el accidente Entonces yo digo Pero esas personas salen adelante ¿Qué es lo que me pasa a mí, Guillermo? Porque a veces yo como que Me culpo tanto el dolor de las piernas por ver mortigado Y yo misma me sigo haciendo daño Y me sigo haciendo daño Y me sigo haciendo daño Obviamente por el dolor Entonces lo que yo quiero es cambiar como eso Como que ya no estar tan pendiente del dolor Sino más bien confiar en mi sanación En mi curación Y saber que un día de estos voy a estar completamente sana En todos los sentidos de la palabra Tanto mentalmente como espiritualmente y físicamente Que mi Dios interior se despierte en mí Y yo pueda salir adelante y poder crecer Hola, amiga querida Pues te comento que me alegra mucho Que yo veo que está llegando La conciencia Estás entendiendo más ese mundo Porque cuando tú dices La sanación llega Y ya no me culpo más Pues eso es Integrar lo que estás Padeciendo por culpa Que eso no debe de culparse uno Y al integrarlo De verdad que sí Llega Porque ya Tú vas a cambiar el chip De culpabilidad Por la sanación Yo te decía Ahorita Que trataras de olvidar Por lo menos No culparte más Porque lo hecho De hecho está Y si lo recuerdas Para el inconsciente Es volverlo a hacer Porque El inconsciente Entiende un recuerdo No como un recuerdo Sino como un hecho repetitivo Es decir Que si tú te pegas a diario Con la imagen Pensando en cuando Te pegabas Y te culpas Para el inconsciente Es una juetera más Es Un maltrato más Con ortiga Porque para esa dimensión Todo es real Por eso yo insisto En que cambies tu pensamiento Porque es un presente Continuo El inconsciente No sabe Que es real Ni fantasía Simplemente vive un presente Entonces Si tú piensas A toda hora En el pasado Pues para él A toda hora Que es un presente Él no conoce el pasado Ni el futuro Si no es un presente Para él Lo están ortigando A toda hora Y reacciona Ante ese maltrato Con el dolor Para decir Ya no más Ya no más Está hablando El inconsciente Porque Él Entiende las cosas No como nosotros Allá no existe El tiempo En el inconsciente No hay Lo ¿Cómo se llama eso? La Bueno Ni el presente Ni el pasado Ni el pasado Ni el futuro Es solo el presente Por eso es que yo siempre Insisto en las terapias Que hay que cambiar De pensar Que hay que intentar Ver Cómo desactivar El pasado En el En el Consciente De nosotros ¿No? Porque allá En ese mundo Tú eres la única Del universo Y desde el pensamiento Todo te afecta Y si tú Lloras Porque Un ejemplo ¿No? Porque a un Palomo Lo mató un carro Porque tú sientes La tristeza El dolor De él El sufrimiento Del pajarito Para el inconsciente Tú Estás sufriendo El dolor No es del pájaro Es tuyo Y por eso Salen lágrimas Cuando tú ves una novela Que tú estás viéndolo En un presente El inconsciente Está en presente Continuo Y tú lloras Porque piensas En el sueño Ideal De la cenicienta Que allá llora Por el Por el Caballero Que se convirtió En sapo Y tú sientes Todas las emociones De una película O de esa novela Pues es porque Allá está sucediendo Todo Lo que le sucede A la protagonista De la novela Pero para el inconsciente No es la protagonista Si no eres tú La que sufres Y si no te lo dije Alguna vez Que yo sí sé Que lo he dicho A varias No sé si a ti Si uno Genera por ejemplo Cánceres Si uno dice Pero por qué Todo lo que me dice El terapeuta No me cabe Y uno va Indaga Y claro Se la pasa Viendo Novelas Y todo lo que está Viviendo El de la novela Causa cánceres Todo el protagonista Todo el protagonista De lo que Lo que está allá En la realidad Causa cánceres Porque es tóxica Esa información Tóxico el sufrimiento De la protagonista De la novela Es tóxica El tratamiento De celos Y todo lo que allá A uno le muestran Y uno no se da cuenta Y en la novela Un ejemplo Siempre A la cenicienta Le va mal Y siempre Es abandonada Ve que eso va Al inconsciente Y el inconsciente Reacciona Porque para el inconsciente De verdad Solo uno Existe en el universo Nadie más Él no sabe Que allá Es una Protagonista De novela O que es un Un papel No Todo lo traduce Como una verdad Pero eso es que Ahí está Que tener cuidado Con las películas Porque uno las ve Y uno siente rabia En el estómago Y pum Se enfermó Al otro día O vio una película Y le causó vómito O vio una película Y le causó diarrea Y todo eso Afecta nuestro cuerpo Nuestro psique Nuestra mente La contamina Y nuestra alma Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias 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 Gracias